¡Oh, oh, oh! ¡Oh, wow! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones ¡Navidad antes de tiempo! ¡Muy bien, chicas! ¡Estamos solo a unos días de Navidad! ¡Rápido, porque todavía nos quedan muchos moños por colgar! ¡Y todo tiene que quedar bien! ¡Ah! ¿Cómo vas con las flores? ¡Súper! ¿Y sabes cómo hacerlo con las dos manos? ¡Claro que sí! ¡Solo mírame! ¡Te va a fascinar! ¡Tarán! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Sigo ocupando solo una mano! ¡Pero apúrate! ¡Guau! ¡Está quedando increíble! ¡Gracias! ¡Todavía tenemos mucho que hacer! ¡Pero no se te vaya a olvidar escribir tu cartita! ¡Después, después! ¡Estamos súper ocupados! ¡Ok! ¡Vamos, Léa! ¡Nos faltan las luces! ¡Pasa, Connie! ¡Tienes que ver esto! ¡Es un calendario de Adviento! ¡Cada ventana es un día con un regalo mágico adentro! ¡Guau! ¡Solo quedan dos ventanas! ¿Eso significa? ¡Significa que solo faltan dos días para Navidad! ¡Entonces tenemos que escribir las cartitas ahora! ¡Le voy a avisar a todo el mundo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Au! ¡Sí! ¡Por fin! ¡El último! ¡Pues si ya acabaste! ¡Ayúdame, Porfis, con estas esferas! ¡Con qué quieres esferas! ¡Pues toma! ¡Oye, no! ¡La nieve no es adorno! ¿Y por qué tú eres la jefa? ¡Ahora yo soy la jefa! ¡Lea! ¡Pon la nieve en las coronas! ¡Ey! ¡Faltan dos días para Navidad! ¿Ya escribieron sus cartitas pidiendo sus regalos? ¡Auch! ¡Chistositas! ¿Regalos? ¡Sí! ¡Guau! ¿Me quedé dormida por dos días? ¡Es Navidad! ¡Fiesta en mi casa! ¡Yay! ¡Buenos días! Ni tan buenos. ¡Ay, no! ¡No hay regalos! Con tantas cosas se me olvidó escribir mi cartita. ¡A mí igual! ¡Y a mí! Si no hubiéramos peleado... Hubiéramos escrito las cartitas. ¡Es la peor Navidad de toda mi vida! Yo les dije cuando puse la mía, pero ninguna de ustedes me oyó. Entonces, ¿tú sí tienes un regalo? ¿Y qué es? ¡Quiero verlo! ¡No pueden verlo! ¡Es especial! ¡Oh! ¿Especial? ¡No importa! ¡Debe ser chiquito! ¡Aquí no hay ningún regalo! ¿Por qué estás tan contenta si tu regalo no está aquí? Está aquí, pero no lo pueden ver. Pedí que estuviéramos aquí, todas nosotras sin pelear. ¡Para eso es Navidad! ¡Eres la mejor amiga de todo el mundo! ¡Lágrimas mágicas! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Es hermoso! Sí, pero todavía no tenemos regalos. Muy bien. ¿De dónde sacaron esos regalos? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Abrieron las dos ventanas que faltaban del calendario? ¡Entonces! ¡Hoy no es Navidad! ¡Es mañana! Y si es mañana, aún podemos escribir las cartitas. ¡Yay! Yo voy a pedir lo mismo que Connie. ¡Estar siempre juntas! ¡Yo también! ¡También yo! ¡Sí que sí! Yo igual que ustedes, también voy a pedir que siempre estemos juntas. ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Gracias!